¡Hola! Estamos cruceristas, espero que todos y todas estemos muy muy bien, ya sabéis que siempre mis mejores deseos. Y bueno, el día de hoy quiero comentarte cinco cosas, ¿vale? De por qué es bueno ser parte de Incruces. Seguramente es un vídeo que estabas esperando, oye Lili, ¿y por qué tengo yo que ser parte del club? Ahora te los voy a contar. Quédate hasta el final porque al final te diré una sexta razón de por qué tienes que pertenecer a nuestro club de vacaciones, ¿ok? Así que también te recuerdo que te suscribas a este canal porque estaremos compartiendo vídeos cada vez que podamos subir acá a la plataforma, ¿ok? Entonces dale a suscribirte, activa la campanita para que te salten todas las notificaciones y te estoy viendo en comentarios, ¿ok? Recuerda que también tenemos la cuenta de Viaje en Crucero, Viaja-Crucero, que es la cuenta de Instagram. Entonces pásate por ahí, sígueme por ahí que también estamos compartiendo información, ¿ok? Y como te comenté en el vídeo pasado, la intención es que yo vaya compartiendo todo lo que sé del mundo de los cruceros, que todo lo que estoy yo misma viviendo en carne propia, ¿no? Cómo es el club de vacaciones de en cruces. Tengo que hacer un vídeo, por cierto, que está ya pensado, planificado, ¿ok? Ya está escrito ahí que tenemos que hacer un vídeo de cómo yo viajo gratis en crucero y también del recorrido que voy a hacer, etc. etc., ¿no? Y obviamente el post, de los vídeos post-vacacionales de ese crucero. Así es que, bueno, para mí todo lo que vaya compartiendo por aquí es buenísimo que lo sepas tú también. O sea, yo todo lo bueno lo tengo que compartir, ¿ok? Hay una ampliación que quiero hacer también a mi negocio, ¿vale? Entonces también voy a crear contenido sobre aquello. Pero bueno, paso a paso, ¿vale? Así es que, chicos, vamos a empezar ya de una vez con la primera razón de por qué incluso te es beneficioso, ¿ok? Las cinco razones te las voy a dar ahora y una sexta al final. Bueno, la primera de las razones, chicos, es que vas a ahorrar mes a mes. Sí, vas a ahorrar mes a mes. Es decir, si tú te planificas ahorrando tres euritos diarios, aquí los que estamos en Europa, tres euritos diarios o tres dólares diarios y sumas del final del mes se convierten en noventa y pico de euros, ¿no? Estamos hablando de que como la compañía está en Estados Unidos son cien dólares mensuales de esa membresía que cuesta. Entonces, si vas ahorrando, si vas poniendo en la hucha, si te vas planificando día a día al final del mes, no se te va a ser tan difícil, ¿no? Inclusive yo hago comparación de que cuando sales a comer fuera muchas veces, déjame comentarios y de hecho cuánto dinero te supone esas salidas, ¿no? Si tomas en cuenta la salida del fin de semana de una, de dos, de tres, de cuatro fines de semana, seguramente, y dame la razón, se te hace más dinero, ¿no? Entonces, entre cenas, comidas, discotecas, salidas esporádicas, cualquier antojito que se te curra por ahí y lo compras, entonces, al final del día, si sumas todo eso, se te hace más, ¿no? Entonces, ¿por qué no planificarte unas vacaciones en crucero, hoteles o resort a nivel mundial? Y de eso va la segunda de las razones. Se duplica tu dinero, porque estamos hablando de dinero, entonces, se duplica el dinero, esa es la segunda de las razones. La compañía, en cruces, ¿ok? Tú depositas tus 100 dólares y la compañía, tachán, deposita otros 100 por ti, ¿ok? Esa es una de las segundas ventajas. Vamos a la tercera. Puedes viajar, tú, como has pagado la membresía, tú puedes viajar en crucero a reservar hoteles, reservar resorts también, ¿ok? A nivel mundial, como te dije antes. Y puedes llevar tres acompañantes, o sea que son cuatro personas en total que van a viajar con esa membresía, ¿vale? Y por ahí escucho, Lili, ¿siempre los mismos? No, pueden ser las personas que tú elijas, ¿vale? Entonces, no tienen que ser las mismas. Vamos, vamos con la tercera de las razones, o sea, con la cuarta de las razones, que me estoy perdiendo ahí. La cuarta de las razones es que tenemos, ¿vale? Un booking lleno de destinos y de navieras y de hoteles y de resorts esperando por ti. Más de 5.000 destinos, ¿ok? Más de 5.000 destinos, más de 5.000 hoteles y resorts que también están esperando para que tú reserves. Y ahí viene una parte importante, la quinta de las razones, chicos, la quinta de las razones. ¿Y cuál es esa quinta razón? Es que tú no pagas un viaje en crucero específico o una reserva en hotel o resort específica, ¿ok? ¿Y cómo va eso, Lili? Pero es que a mí yo quisiera saber dónde va mi dinero, ¿no? Ya te enseñé, por cierto, cómo se crea esa cuenta. Ahí vas a ver en la parte superior todo el dinero que llevas ahorrado, todo lo que llevas para las... Bueno, esto ya me cayó hasta aquí, ¿vale? Pero quiero que sepas, quiero que sepas que está la otra parte, la sexta de las razones que te dije espérate hasta el final del vídeo porque te voy a compartir una sexta de las razones de por qué pertenecer a este club de vacaciones, incluso, ¿no? Entonces, volviendo al punto número 5, ¿vale? Es que tú vas a poder disfrutar, ¿vale? de cruceros, de resort y de hoteles no específicos. Es decir, tú vas ahorrando mensualmente y en el momento que tú consideres que, oye, ya pides vacaciones y demás o te han dado, ¿no? Entonces, ahí reservas. Normalmente, ¿vale? Yo sé que tu agencia de viajes de confianza sí que te permite fraccionar el pago de tu vuelo, de tu hotel, de tu kit de vacaciones, ¿no? Te permite fraccionar. Pero aquí el club está pensado para que tú, ¿vale? No te ates a un solo destino en crucero o a un solo hotel desde el principio, ¿no? Porque dame la razón, déjame comentarios, sí o no, que una agencia de tu confianza hace eso. O sea, si te deja fraccionar los pagos, ¿no? Pero tú estás pagando un vuelo en específico, un hotel en específico y un destino en específico. En cambio, aquí no. Te damos la posibilidad de que tú, en el momento que tú elijas, tú abiertamente vayas al booking y reserves. Bueno, pero tal vez dices, no, Lili, yo a esto de la tecnología y no, eso no va conmigo. No te preocupes, que te ayudo yo, ya te lo he dicho, y te lo seguiré diciendo y repitiendo las veces que sean necesarias. Acá estoy, acá estoy, acá está Lili para ayudarte, ¿ok? Entonces, la sexta de las razones ahora sí que sí que te va a encantar es para las personas que quieran ir un poquito, no tanto, ¿vale? Un poquito más para allá, caminar unos pasitos. También el club es ambicioso y es beneficioso. Y, señores, también se recibe comisiones. Y, obviamente, como yo, puedes tú también viajar gratis dentro cero. Así es que contacta conmigo, escríbeme, suscríbete al canal de aquí, viaja en crucero con Lili, suscríbete a mi cuenta de Instagram, arroba viaja en crucero, ¿ok? Te estoy viendo por aquí, por allí, por todo lado. Sin más, chicos, espero que toda esta información que te estoy dejando ahora mismo sea de valor para ti. Escríbeme en comentarios si hay más que compartir. Chicos, cuidaos mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.